Ya, me lo voy. Ahí está. Ahí está. Bueno. Bueno, ¿cómo están? ¿Esto lo tengo que prender o ya está? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Bueno, este fin de semana vamos a hablar acerca del materialismo. Es un tema, hay tanto para hablar de esto. Y cuando me dijeron de hablar de este tema, decía, bueno, pero ¿qué enfoque le voy a dar? Porque podríamos estar hablando meses acerca de este tema, ¿no? Y se han escrito pero tantos libros para hablar del asunto. Y bueno, pienso que vamos a tratar de sacar alguna información que nos sirva a nosotros, que la llevemos al corazón y de alguna manera reflexionemos cómo nosotros estamos viviendo en una era o en un tiempo donde el materialismo es prácticamente el todo de la gente, es lo que se busca. Vamos a trabajar con Primera de Juan. Hoy voy a hacer una pequeña introducción para que se vayan pensando en algunas cosas. En la sociedad en la que nosotros estamos viviendo, acá en Canadá, en Norteamérica, y este es un asunto de todo el mundo, inclusive los países que están más necesitados están poco a poco entrando en esta filosofía, en esta manera de pensar. Nosotros medimos a la gente no por lo que muestran en su carácter hoy día, sino por lo que tienen. Ya no miramos a la persona honesta como algo que emular. Ahora miramos a la persona si tiene un auto caro, un reloj, no sé cuáles son los relojes caros ahora, zapatos de lagarto, personas que, en fin, muestran que realmente decimos en mi país están forrados, no sé cómo dicen en el de ustedes, entienden el término, están llenos de plata. Y a esa gente que tiene plata le abrimos la puerta, le damos el primer lugar. Es un poco lo que, ¿se acuerdan? Esto no es nuevo, ¿no? Porque, en definitiva, siempre nos hemos alineado más con la gente de plata porque buscamos la cuña. ¿Se acuerdan ustedes que Santiago escribió y dijo justamente que no hagamos discriminación acercándonos al rico y abandonando a la gente con necesidad? Porque eso, dentro del pueblo de Dios, afuera en el mundo es otra historia, pero en la Iglesia eso no debe suceder. Entonces, estábamos hablando hace un rato un poco acerca del tema de la política en el mundo. A mí me llama la atención en estos días como en la televisión, en el cine, se tratan de mostrar, los personajes que llaman la atención son los que tienen plata, inclusive los videos de música. ¿Se dieron cuenta cómo muestran los videos con hombres colgados con un montón de cadenas de oro, autos caros, un montón de chicas alrededor del hombre, que es el, no sé, el Tarzán? Y tenemos a este famoso boxeador Mayweather, creo que se llama, que a dos por tres salen videos tirando dólares por el aire. Y ese es el tipo de hombre que la gente quiere emular, el que tiene billete, el que tiene cosas materiales. Y la gente quiere imitar esos modelos. Qué irónico, ¿no es cierto?, que esos sean nuestros modelos en la sociedad contemporánea. Si nosotros tuviésemos que sintetizar toda la carta de Juan, estamos en la primera de Juan, y la tuviésemos que sintetizar en una sola idea, en una sola oración. ¿Cuál sería ese pensamiento central? ¿Cuál sería la síntesis de todo lo que dice Juan en la primera carta? Y saben una cosa, creo yo, esta es mi opinión personal, tal vez otro puede considerar que hay otros versículos que serían centrales, pero pienso que, Juan, y ya vamos a mirar, voy a ir desarrollando esto durante el fin de semana, creo que es el capítulo 2, verso 6. Quizás un pasaje que se puede memorizar también. Dice, el que dice que permanece en él, ese pronombre se refiere a la persona del Señor Jesucristo, dice entonces, debe andar como él anduvo. ¿Qué tal, eh? Cosa seria. Si le preguntamos a Juan, Juan, ¿qué es lo que tú quieres de nosotros? Bueno, lo que quiere Juan de nosotros es que andemos como él anduvo. Entonces, si permanecemos en él, dice, debe andar como él anduvo. Mucho se ha escrito a través de los siglos, y en los últimos, vamos a decir, 50, 60 años se ha aumentado. El tratar de definir la vida cristiana, ¿cuál es el andar aprobado del cristiano? Ya entramos acá en el terreno de la ética. ¿Qué tipo de vida tiene que vivir el cristiano? Y entonces hay mucha gente que trata de ir a la escritura y de alguna manera sistematizar los patrones de conducta que debemos mostrar los cristianos. Pero entonces nos damos cuenta que, en definitiva, la manera en que debe proceder el cristiano es como Jesucristo anduvo. No tenemos necesidad de leer muchos libros. El mismo Juan nos está diciendo que nuestro andar tiene un modelo, y ese modelo es Cristo. Así que, si nosotros nos ponemos a pensar cómo anduvo Jesucristo en este mundo, y qué actitud tuvo hacia las cosas materiales en el mundo, ahí tenemos resuelto todo el problema. No necesitamos seminarios ni muchas charlas. Lo que tenemos que hacer es tener una cristología correcta, es decir, un análisis y un estudio correcto acerca de la persona y la vida de Jesucristo, para que al entenderla, entonces nosotros podamos imitar ese modelo que nos dejó Cristo. Y cuando nosotros analizamos la vida de Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que no era un hombre pegado a las cosas materiales. Ya vamos a definir qué se entiende por cosas materiales mañana. Pero entonces, ustedes verán Jesús, y en fin, qué sé yo, lo vemos, no vemos un ropero lleno de mudas de vestido, a veces tenía que vivir de prestado, no tenía una casa donde vivir, tenía así la casa a lo mejor de María, pero usualmente se quedaba donde estaba la familia de Lázaro, siempre estaba en tránsito Jesucristo. Más de una vez durmió a la intemperie, pasó a las mil y unas, comida no le sobraba, a veces el pobre Jesús pasaba a las mil y unas, y también sus discípulos, por supuesto. Tenía todo el poder para caminar por esta tierra en lujos, porque era el Dios encarnado, Dios de todo el universo, dueño de todas las cosas. Pero cuando estuvo caminando con nosotros, lo vemos un ser humilde, despojado, no agarrado de las cosas materiales. Tal es así que, en la tentación, cuando aparece el enemigo, cuando va a inaugurar su ministerio público, le ofrece las cosas del mundo, le dice, todo esto te voy a dar si postrado me adorares, y Jesús dijo, a mí no me vengas con eso. El primer hombre cayó, el segundo no. El segundo supo actuar y supo responder a la tentación hacia las cosas materiales. Así que, tenemos entonces a Jesucristo, como el modelo perfecto, cómo debemos encarar nosotros entonces, este tema del materialismo, que está promovido en la actualidad. Lleva la atención, porque noten ustedes que aparece la palabra permanecer, en ese versículo. Y saben una cosa, esa es la palabra favorita de Juan en esta carta. Si ustedes después leen, la carta es corta, si leen el capítulo 2 al capítulo 4, van a encontrar, yo a lo menos conté, más o menos unas 28 veces, que se menciona esa palabra permanecer, aplicada en diferente forma. Más o menos, si yo conté bien, son 28, puede ser que se me haya escapado alguna, después ustedes hagan el sondeo, léanlo tranquilo, dos capítulos no les va a llevar mucho tiempo, tal vez esta noche antes de dormir, y cuéntenla, quizás como deber, a ver qué sale para mañana. Alguna tiene que ver con, ahora vamos a mirar los falsos maestros, pero en líneas generales, cuando habla de permanecer, se refiere a ver, leo un par de versículos ahora, a ver, tenemos acá, el versículo 24, dice, permanezca, dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros, aparece otra vez, en el verso 24, permanece en vosotros, vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, verso 27, permanece en vosotros otra vez, y así, ustedes después revisen esto, no quiero gastar mucho tiempo, 28 veces repitiendo 28 versículos, pero van a encontrar esa repetición. ¿Qué quiere decir la palabra permanecer? ¿Por qué es tan importante esta palabra para Juan? Que la repite constantemente, inclusive, en el Evangelio, cuando Jesucristo hablaba de la vid verdadera, ¿se acuerdan? Decían que es necesario que ustedes permanezcan en mí, porque separados de mí, no pueden hacer nada, ¿no es cierto? Así que, esta es una palabra muy importante en la teología de Juan, si no, no la usaría en una forma tan repetitiva. La palabra permanecer, en griego, traducido más o menos a nuestra lengua, quiere decir algo que está bien clavado, algo que está bien asentado, firme, la palabra es meneo. Así que, la idea de Juan al usar esta palabra, es hacer referencia a algo que está bien anclado, algo que está bien parado. Así que, cuando dice allí, y en el capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en él, es decir, la persona que confiesa, con el amén, que realmente ha fundado toda su vida, ha puesto toda su fe y su confianza en la persona del Señor Jesucristo, si eso es cierto, entonces esa persona que depende y se afianza en Jesús, a demostrar entonces en su andar una persona que imita el carácter de Cristo. Y cuando nosotros permanecemos en Jesús y andamos como Jesús, no vamos a tener problemas con la tentación que ofrecen las cosas materiales en este mundo, y especialmente en esta sociedad en la que estamos viviendo. Desafortunadamente, nos dice Juan en el capítulo 2, verso 19, que hay cierto sector dentro de la iglesia de Cristo, que están allí dentro para causar daño. Y dice que esas personas no permanecen en la iglesia del Señor. Dice allí, verso 19, salieron de nosotros, otra vez estoy corriendo, ya vamos a ver mejor esto los días que vienen, pero salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y luego agrega allí que salieron, en fin, para que se manifieste o se manifestase que no todos son de nosotros. Acá está hablando de falsos maestros que no permanecieron, no solamente en Cristo, sino que no permanecieron en la fe apostólica que había sido transmitida por Jesús a ellos, y luego ellos tenían que administrarla a la iglesia, ¿no es cierto?, a los creyentes a quienes se iban educando. Estas personas, no contentos con lo que habían recibido de los apóstoles, habían establecido su propio plan de trabajo, y empezaron entonces a minar la mente de los cristianos, que estaba causando un serio problema, entre ellos una inclinación hacia las cosas materiales, y ya vamos a probar eso con la carta en los días que viene. Así que encontramos allí la inestabilidad de los farsantes, los que están en Cristo permanecen, dice este hombre, pero en cambio aquellos que son falsos exponentes, que no son de Cristo, son personas inestables, no están firmes en Jesucristo. Y esto nos tiene que hacer pensar un poco, porque a veces miramos personas en la iglesia, que pensamos porque viene todos los domingos a la iglesia, eso es garantía de que ya es cristiano, o porque cuando escucha una predicación dice amén, o lee la Biblia o cosas por el estilo. La Biblia nunca dice que porque una persona va a la iglesia, eso es garantía de que es un cristiano. La Biblia dice que la garantía de que somos cristianos es cuando nacimos de nuevo. Y ese es el asunto. Pero hoy día, lamentablemente, nos han condicionado a pensar que si la gente va a la iglesia, ya está, eso es garantía de que la persona es de la iglesia. Y desafortunadamente hoy tenemos mucha gente en la iglesia, pero pocos en el cielo. Y eso es un serio problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros miramos personas que están pegados a las cosas materiales que van a la iglesia, pero el enfoque de ellos es las cosas de aquí abajo, las cosas del mundo, bueno, eso nos está mostrando que son personas que no están anclados en Jesucristo, y no están viviendo una vida que sigue su modelo, lo que es la persona del Señor. En el capítulo 2, verso 24, nos habla que los cristianos debemos permanecer en lo que hemos aprendido. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Contrariamente a lo que sucedía con los maestros y lo que trataban de inculcar en la audiencia a la cual querían llegar, que era sacarlos de esa doctrina apostólica, nosotros, o los cristianos, que han nacido de nuevo, lo que van a hacer es permanecer en él y se va a manifestar en ese aferrarse a lo que hemos recibido como enseñanza de esos santos apóstoles, que hoy lo tenemos plasmado en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. Así que para nosotros hoy, en el siglo XXI, en una sociedad netamente materialista, lo que tenemos que hacer entonces es hacer que esa palabra que ellos han oído y que ahora nosotros leemos permanezca, encuentre un punto de apoyo en nosotros, en nuestras vidas. Porque si no nos aferramos a la palabra de Dios, bueno, nos vamos a aferrar a otras cosas que ofrece este mundo. Y ahí es donde nos metemos en serios problemas. Dice, lo que heísteis permanezca en vosotros. ¿Qué es lo que oyeron? Capítulo 1 dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, etc. Dice, y palparon nuestras manos. Verso 3, lo que hemos visto y oído otra vez, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, etc. Así que, noten ustedes al final del verso 1 que dice, y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Eso es lo que ellos transmitieron, eso es lo que anunciaron y lo que ahora Juan quiere que permanezca en nosotros. Otra vez, vuelvo a repetir, es importante la cristología, es importante conocer quién es Cristo, el efecto de su obra, por qué Jesucristo murió en la cruz, cuál es mi condición que necesito del sacrificio de Cristo. Eso es lo que hicieron, no es hablar de que vivió por ahí un carpintero que hacía milagros. No dice, lo que vimos, lo que palpamos, lo que experimentamos, eso es lo que nosotros compartimos con ustedes. Y lo que quiere Juan es que estas personas ahora, que están siendo tentados por enseñanzas profanas, es de que permanezcan en aquellos que escucharon y no los que están escuchando ahora de estos nuevos exponentes. La teología contemporánea se fue para cualquier lado. Es más, hoy teología, decir teología es mala palabra. Si yo hago, miren, yo no sé, no lo voy a hacer, pero si yo le pasase un papel a todos ustedes y toda la gente que esté mañana y le digo que me escriba una página y me hable acerca de quién es Jesucristo y solamente que me escriban una página, yo creo que escriben dos renglones. Dos renglones. Me van a decir, es el Hijo de Dios, es el Salvador, la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué más? Un buen hombre, Hijo de María, qué sé yo. Y chao, se terminó. No podemos hablar más de Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque no estamos tomando nota, no estamos metidos en conocer quién es Jesucristo y qué es Jesucristo. Si yo les preguntase a ustedes, ¿me pueden hacer una disertación acerca del carácter esencial de Jesús? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros nos conformamos hoy con una teología barata, la teología compulsiva, la teología del producto, la teología de yo conozco a Cristo como el almacenero, al cual yo le toco el timbre para que me dé cosas materiales cuando le oro y le pido. Ese es el Jesús de hoy. Es el che pibe, ¿no? El Jesús al que le tocamos la puerta en oración, le decimos, Señor, yo quiero que me des un auto, yo quiero que me des trabajo, yo quiero que me des cosas. Pero no es ese el Jesús que tenemos que adorar. Eso muestra una falta de firmeza, falta de fe en el cristiano, que depende más de las cosas que son palpables en lugar de las cosas espirituales. Dice entonces este Señor que debe permanecer, se debe afianzar en nosotros lo que hemos aprendido, no de estos falsos exponentes, como menciona en el verso 18 y 19, sino lo que aprendieron de estos apóstoles que palparon la realidad de Cristo. En segundo lugar, en tercer lugar, capítulo, o cuarto va, el capítulo 2, verso 24, nos habla de la garantía de nuestra firmeza espiritual. Verso 24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué tal? Hay mucho para hablar de ese versículo. Pero básicamente lo que está diciendo este hombre que tenemos una garantía de que si nosotros estamos anclados en el Señor, la garantía vamos a tener de que Él va a estar agarrado de nosotros. Ya vamos a hablar acerca de comunión, que es lo que introduce la carta, qué significa la palabra comunión, pero lo que tenemos es esa simbiosis mística entre nosotros y el Señor. Yo me agarro de Cristo y Cristo nos agarra a nosotros. Y es por eso que la vida del cristiano está segura. La seguridad del cristiano no depende que yo me agarre de Jesús. La seguridad del cristiano es que Jesús está agarrado de ti. La seguridad es que Dios nos tiene agarrado a nosotros. Que Dios es el que pone el cerco alrededor de nosotros. Él es el que nos sostiene a nosotros. Nosotros no sostenemos a Dios en nuestra vida. Entonces, este hombre lo que está haciendo entender a esta gente que estaba a lo mejor prestando atención a las enseñanzas de estos maestros es que si nosotros permanecemos en Él, Dios permanece en nosotros. Nos da esa ancla segura, esa seguridad que no necesita, entonces, depender para sentirnos seguros de comprar y amontonar cosas que muchas veces ni siquiera las llegamos a utilizar y que nos dan una seguridad falsa. Una satisfacción momentánea, un rush, ¿no? Como una droga, un tóxico, en lugar de depender enteramente de la persona del Señor. Y tenemos también en el capítulo 3, verso 24, tenemos una promesa gloriosa. Ahora, dice este hombre, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Miren qué cosa tremenda. Este hombre nos está diciendo, nos está dando una promesa gloriosa de que Dios estará en todo momento con nosotros. Dios permanece en nosotros. Y otra vez, es exactamente la misma palabra a través de todo el capítulo. Cada vez que lean esa palabra permanecer es exactamente la misma. ¿Cómo se suscita esta afiliación? Bueno, a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la garantía que nosotros tenemos de que Dios está con nosotros. Capítulo 4, ya con esto termino. Capítulo 4, verso 13, dice, En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Noten ustedes otra vez, esto es importante teológicamente porque la garantía de que estamos en Dios y Dios con nosotros no somos nosotros, sino es la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, decía que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y este hombre dice que es las arras, es la garantía de que somos propiedad de Dios y lo que garantiza nuestra herencia, que es la salvación y el cielo. No es algo que hacemos nosotros, es algo que hizo Dios, estampó su sello. Esto me pertenece, esto es mío. Así que, qué cosa tremenda. Acá tenemos, Juan trata de dejarnos esa, yo llamo esa promesa, ¿no es cierto?, esa garantía, esa tranquilidad en el alma de que el Señor nos tiene agarrados en el hueco de su mano. Y por lo tanto, entonces no necesitamos depender de las cosas de acá abajo, sino de depender enteramente del Señor. Y en conclusión, entonces, en el capítulo 4, verso 15, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y acá tenemos el meollo del asunto, es en qué condición estás tú con Cristo. Porque ahí nos está diciendo, entonces, que para disfrutar de esos beneficios y estar firmes en el Señor, tenemos que aceptar a ese Cristo que anunciaron que empieza ahí en el capítulo 1. En un sentido, tenemos un llamado evangelístico en ese versículo, ¿no es cierto? Nos está llamando, obviamente está escribiendo a cristianos, nosotros creo que acá somos todos creyentes, no sé, asumo que somos todos nacidos de nuevo, pero entonces es bueno saber que al haber confesado a Cristo nos da esa posición en el Señor. Así que no necesitamos que las cosas materiales nos definan a nosotros. ¿Cómo hace la sociedad? La sociedad piensa que el que tiene plata o tiene cosas materiales, eso es lo que define a la persona. Bueno, nosotros no necesitamos que nos definan por la cantidad de cosas que acumulamos. nosotros lo que necesitamos es entender que lo que nos define es Dios. Lo que nos define es el hecho de que el Señor nos agarró a nosotros, nos dio salvación y es debido a eso y que nos selló con su Espíritu Santo que nosotros ahora estamos firmes en Él. Por eso dice este hombre, el condicional es el que dice que permanece en Él. El que dice que permanece en Él ha de dar evidencias, ¿no es cierto?, de que realmente un día hizo esa declaración de fe de que Jesucristo es su Salvador y por lo tanto ahora pasamos a ser de otra esfera de existencia. Esa persona entonces lo que va a hacer es manifestar el aprendizaje de su modelo que es la persona del Señor Jesucristo. Un Cristo que caminó no aferrados a las cosas materiales sino que al contrario vivió totalmente despojado de ellas con la mira puesta en la misión que tenía que cumplir y sabiendo perfectamente como hace en su oración pastoral en Juan de que sería devuelto aquella gloria que disfrutó con el Padre desde la eternidad. Así que vamos a trabajar entonces mañana. Eso es una pequeña introducción nada más pero entonces mañana vamos a empezar a desarrollar este tema acerca del materialismo. ¿Sí?